Bueno, buenas noches público, señor Intendente, Jefe de Comisaría Cerrito, Vicepresidenta, Padre, Público en General, gracias por venir. Bueno, no tengo nada armado, fue algo de imprevista esta charla, así que... Más que nada agradecer, como les digo siempre a Don Auri, a Don Bonini, muchas gracias por todo lo que nos brinda, por toda la ayuda. Bueno, hace poquito tuve un curso en Santa Elena de Incentivo Cultural, como les digo a Don Auri, siempre muy agradecido por el apoyo que me dieron a llevarme, a mis colegas, por ayudarme todo. Como pueden ver, somos un grupo bastante chico hasta ahora, pero es un grupo muy hermoso. En cada salida, siempre respetando las órdenes de nuestro jefe, cumpliendo con todo lo que podamos hacer hacia la comunidad, a la gente que necesita ayuda. Agradecerle a mis compañeros por estos tres años que me han brindado todo su apoyo y su conocimiento. Al señor Don Vera, también, que hace muchos años que está perteneciendo a nuestro cuartel también. Y apoyándonos en todo momento, en cualquier circunstancia que necesitemos, ya sea con arreglos de vehículos, con los trajes, con demás señores jefes, Valdez y Darío, agradecerles por todos estos años que me han brindado. Mis colegas que entraron en el mismo tiempo que yo, Gerardo, Julián, Gaby, también, agradecerles por todo. Y bueno, seguir capacitándonos, seguir creciendo como familia, como institución, junto con Comisión Directiva. Me faltan más miembros, no mal que no están presentes, lamentablemente. Y bueno, gracias a todos por venir y espero que en lo que podamos ayudar siempre vamos a estar. Como siempre digo, las puertas del cuartel siempre están abiertas para los chicos, para las familias que vengan a preguntar cosas, que necesiten algo. Las puertas del cuartel siempre están abiertas. Muchas gracias por venir.